La negación por parte del Consejo de Bogotá al proyecto de un nuevo POT para la ciudad generó diversas reacciones de mandatarios y personalidades. Algunos se mostraron a favor y otros en contra de esta decisión. El mandatario de los bogotanos, Enrique Peñalosa, a través de su cuenta de Twitter, calificó como una gran pérdida que el Consejo tumbara su proyecto de plan de ordenamiento territorial. Claudia López, mediante concejales bajo sus instrucciones, hundió el POT, que elaboramos con enorme profesionalismo e infinito amor para Bogotá durante cuatro años. Incorporá lo más avanzado del urbanismo mundial. Gran pérdida para bogotanos actuales y futuros. Ojalá hagan uno mejor. Algunos funcionarios de la administración actual, como el secretario de Seguridad, Jairo García, mostraron su preocupación. Bogotá tiene grandes dificultades para construir nuevas URI. No hay uso del suelo. El norte de la ciudad no tiene ningún equipamiento. La URI más cercana queda en Puente Aranda. Habrá que esperar nueva propuesta del POT. Difícil escenario. El exsecretario de Gobierno, Miguel Uribe Turbay, afirmó que quien pierde es Bogotá. El hundimiento del POT es empezar de cero. Perdemos 1. Articulación del sistema de movilidad. 2. Nuevo manejo del espacio público. 3. Alternativas para bienes de interés cultural. 4. Habilitación de suelo para vivienda. 5. Más áreas para comercio y servicios. 6. Menos trámites. Por su parte, la alcaldesa electa Claudia López publicó un video y afirmó que se hizo la voluntad de la ciudadanía. Escuchando la voluntad y votación ciudadana, el Consejo de Bogotá negó el POT propuesto por el alcalde Peñalosa. 7. Concertaremos un nuevo POT que proteja la estructura ecológica, base su transporte en red metro, descontamine, integre y nos haga líderes en desarrollo sostenible. El plan de ordenamiento territorial que quedará vigente por ahora será el que fue elaborado en el año 2003.